Hola, buenas tardes. Venimos con un nuevo capítulo de Hollow Knight y vamos a por la cabeza del rey de las mantis. ¡Uy va! Venga, no estoy muy fino. Pero no pasa nada. Venga. Y aquí viene el grande. Ah, ahí me dio. No, no. No, no. Ah. ¡Ah! ¿Y ya está? ¿Y qué pasa? Es que me da penita dejarla ahí. ¡Proteger! Por algún lado aquí tiene que haber un gusano. No tengo energía para hacer el golpe descendente, pero bueno. Ni media. Vamos a ver qué hay por aquí. Buah, cuánta luz, ¿no? Con los cruques este juego. ¿Qué? ¿Qué? Acomaña. Oh, llega alguien. Camina lejos para encontrarme. Busca mi ayuda o acaso el camino lo lleva por casualidad a un lugar tan adecuado. Es cierto, es cierto que te esperaba. No, no es del todo preciso. Es cierto que esperaba a alguien como tú. Tengo un regalo guardado durante mucho tiempo para alguien como tú. La mitad de un todo. Cuando se unen reciben mucho poder. Y en el camino que les espera, mucho poder necesitarán. ¿Qué? Ok. Fragmento blanco. L.R. Se enfrentó a la descendente femenina. Es un rival feroz, fuerte de cuerpo y mente, clavada a su madre. Ah, vale. Aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas. Se refiere a Hornet. Nunca resentí la distracción del gusano como un trato. De hecho, sentí afecto por la criatura nacida. Si vuestros caminos se cruzarán, supongo que conseguirás un aliado poderoso. ¿Puedo acceder a la mente? Entonces los sellos se romperán ante su filo. A comania. Dentro de mis raíces siento claramente cómo se debilita el receptáculo. Solo hay dos resultados obvios de tal cosa. El primero es inevitable, según el rombo actual. La lesión. Todas las mentes ceden ante la plaga perniciosa. El segundo me parece preferible y solicito tu ayuda para que ocurra, sustituto. Te lo suplico, usurpa el receptáculo. Su supuesta fuerza fue juzgada de manera errónea. Fue mancillada por una idea implantada. Pero tú no tienes esas máculas. Podrías contenerlo. Merma. Aviso de antihumano. Quizás el receptáculo mismo sea débil, pero su fuerza interior le otorga un gran poder. Para cumplir ese papel necesitas fuerza de cierta majestud. Prepárate bien antes de intentarlo. ¡Pianero! Prepárate bien, pero no tardes. Si el receptáculo se rompiera antes de tiempo, se desataría una plaga con gran furia y el poder acumulado por años de cautiverio. La dama blanca, lol. Bueno. Tengo la mitad del sello blanco. Que no sé muy bien para qué sirve, pero bueno. Ya me enteraré, supongo. Oh, perfecto. Ha estado genial. Una auténtica batalla entre poderosos guerreros. Qué intensa, qué clímax. Es todo lo que podía haber esperado. Gracias por tu ayuda, estimado amigo. Para ser un insectillo has dado un ejemplo valeroso. Nos volveremos a encontrar, estoy seguro. Un insectillo, tu puta madre. Me quedo con tu alma. Así, de buen ris. Vamos a ver... Oh, me equivoqué de botón. Mierda. La voy a palmar aquí, eh. Lo sabía. Me suele pasar. Te cargas un boss y después mueres contra cualquier retra que te muestres por ahí. Y sigo sin haberme puesto un banco allí. Vamos a pasar esto a toda hostia. Paso de cargarme a esas lechugas. No sé si os fijasteis justamente antes de caer. Estaban abriendo mis alas para subir. Pero fue muy lento. Vaya. Así, better. Vaya que vamos Cabrón Siempre se me olvida que tengo la segunda forma del espadachín Te lo daba... ¿Recordáis el tender o enano que está en casa? O sea, en casa, en boca sucia Pues el pavo ese Era el maestro de los tres grandes maestros espadachines que te enseñaban las técnicas de esgrima Y te da una mejora que te permite cargar energía para lanzarlas de manera mucho más rápida Vamos a ver, ahora que vuelvo a estar aquí Según esto, aquí está la estación de taxis Curiosas mierdas Ouch Cuánto... ¿Qué cojones? Te doce insecto, ¿no? Cabrones Perfecto Así que así se liberaba este Cabrón Ya debería de tener unos cuantos Debería de pasar por... Uff, cabrón Por la zona de los gusanos Para ver qué me dan Buah, tío Las putas atrapa tontos Están bajando un kilo de autoestima Cabrones Muerto Muerto No sé si os habéis fijado Pero sigo sin encontrar el puto banco Pero sigo sin encontrar el puto banco O la puta estación Esto empieza a ser estresante Cojones Una bestia Una bestia Mierda Igual debería haber hablado con el primero Cabrón Cabrón Pues vale, es jugar a la pelota Cabrón Cabrón Y me mató No me puedo creer que ese bicho tan puto inútil Y sigo sin haber encontrado un puto banco, tío No me lo creo No me lo puto creo ¿Cómo puede ser que no me encuentre un banco? Por favor Qué suplicio Que tengo que ir desde el sendero verde Cada vez que muero Decidme que no es estresante A mí me está estresando esta mierda, ¿eh? Adelante O Si que llegaba Vaya que vamos Estoy intentando ir lo más rápido posible Porque me cago en su puta madre Siempre me la tienen que liar ¿Estás diciendo que había un banco A 30 centímetros de donde estaba? ¿Estabas diciendo que había un banco A 30 centímetros de donde estaba? Me cago en hasta vuestra puta madre Ahora sí que sí, ¿eh? Revienta a todos los cabrones Mierda 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 Ok 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 Dando mil putas vueltas y lo único que tenía que hacer era bajar por aquí. ¡Auch! Espera, ¿cómo que hay una estación ahí? Porque por ahí sí que pasa. Igual voy a bajar un poco con calma antes de terminar de palmarlo del todo. ¡Aaah! A ver. Esa es la estación, correcto. Todos estamos de acuerdo con ello. Pero está chapada por este lado. So curious. Igual tengo que cargarme. Pero sería el primer monstruo de sueño que tengo que cargarme para abrir algo. Normalmente no son obligatorios. Curioso. Eso quiere decir que voy a tener que volver a pasar por el rastro de los saltarines. Cabrón. Cabrón. Tengo mucha curiosidad por saber que será ese bicho enorme, tío. ¡Eso lo hiciste ya a posta, eh! ¡Eso lo hiciste ya a posta, eh! Más abajo. Más abajo. No hay que llevarse a ningún lado, ese, o maestro. Cabrón. muerto el perro se ha acabado la rabia vale, pues seguimos bueno, aquí tiene que estar oh no, ya a ver que se cuenta antes de que tañeras la campana casi me había olvidado de la existencia de esta estación no solían usarla los insectos comunes era un retiro bien protegido para nuestra antigua reina a pesar de los descuidados que están estos jardines siguen siendo preciosos después de todo este tiempo seguro que la reina se le alegraría saberlo ahora me caso mucho antes y mis viejas patas parecen dolerme más y más aunque así sea afortunada de poder hacerme viejo muchos otros no tuvieramos esa suerte pues ahora sí que sí compañero ¡auna vezEC! se apartó ¿porre ee? no ya no 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!